En Blooming se acrecenta la preocupación y también la molestia con parte del plantel de jugadores por la mala campaña de los últimos partidos. Luego del clásico Blooming ha perdido ya cinco juegos de manera consecutiva, dos de ellos jugando en condición de loca. Serán llamadas a atención, no quiero hablar de multas por el momento, pero si hay que hacerlas las tenemos que tomar. La dirigencia no oculta su preocupación y molestia con el plantel, por las cinco derrotas consecutivas en las que recibieron 18 goles en contra. Y la verdad no recuerdo yo cinco partidos sin ganar, es una barbaridad. Me parece que el tren del torneo se nos ha ido. Informó que el trabajo y continuidad de Erwin Sánchez también será motivo de análisis. Vamos a hablar también con el cuerpo técnico el día de mañana para hacer unas evaluaciones porque no le está dando en el clavo en algunos planteamientos o algunas sustituciones. El directivo académico considera que el argumento de ser un equipo muy joven ya no encaja, toda vez que en la última alineación solo Alec Arano y César Menacho tienen pocos partidos en primera. El resto son experimentados. Hay jugadores que están en un nivel bajo, es preocupante que están en un nivel bajo, yo creo que tienen que reaccionar.